Hola, vamos a hacer una pizza, una pizza, una pizza, una pizza deliciosa, con mucha pizza, y con muchos ingredientes, muchos ingredientes. Una pizza, hola a todos, buenas tardes, vamos sacando los ingredientes, jamón, salsa, tomate, salsa, y el queso, póngala ya mi amor, espérense, tenemos que lavar el tomate porque ese no lo está lavado, capricho. Ya todos se lavaron las manos, ¿enseñen sus manos? Quiero contarles que Lucía ya sabe cortar un tomate, pero con su cuchillo especial. ¿En serio? ¿Sí? ¿Las vas a cortar conmigo? Yo voy a cortar la pizza, yo quería cortarnos. Sí, pero vean, ya. ¡Pizza, pizza! Sí, pasa, tenemos todos los bigotes italianos, listos para cocinar. Creo que ahorita no me puede, pero los cocino. ¿Qué le tenemos? ¿Hablemos, Pato? Eh, vamos a cocinar en una pizza. ¿De muchos ingredientes? El primer ingrediente es tener un bigote. No, el primer ingrediente es echar esto, un bigote, un bigote, el segundo es usar esto, el queso, decir los nombres, salsa, queso y el segundo es usar jamones, este, lo va a hacer, el cuarto es usar con la pizza. O sea, esta salsa es un tomate y este cuchillo no tiene punta. Así como existen tijeras para niños, este es un cuchillo para niños. Mami. Entonces, Lucía tiene que cortar así. Le vamos a recoger el pelo para que no le estorbe y tampoco le... Pero corten más chiquitos, hija, más chiquitos. Bueno, el que está atrás de la cámara no habla nada también. A ver. Hola. Quiero enseñarles que en el video de la sopa de cenaca les hablé de este pan. Que este pan es el que está congelado. Miren, viene en esta bolsa. Más conocido como el pan de agua. Me lo voy a poner más acá. Miren, este pan lo pueden encontrar en San Martín. Yo sé que ya muchos lo saben, pero para el que no lo sepa o no lo sabía. Sí, es rico. Lo venden en San Martín. Y aquí dice precaliente, hornea y disfruta. Quiere decirle que este pan se calienta y puede estar aquí en la reference, en la ruina. Y eso es lo que ahorita tenemos que hacer, comprar cosas no perecederas, por lo menos que se acabe en el huevo. Bueno, también no quisimos pedir nada a domicilio porque también a mí me da algo de desconfianza, ¿verdad? Porque no sabemos cómo están trabajando en los ojos. Miren, Lucía, eso es su rebanada. Cómo están trabajando, ¿verdad? No siempre es tan limpio, cuidándonos nosotros y comiendo de la calle. Vaya, mi amor. Entonces, también San Martín. No le estamos haciendo promoción, pero... No, mi amor, ¿por qué me tiras la mano? Ahora me toca a mí. Esta es la base de pizza, ¿sí? Esta todavía está sellada porque no la hemos abierto. Miren. Tiene un abre fácil. Y esta es la base. Bonita. ¿Sí? Alguien quiere intentar hacer una pizza a su gusto en su casa, la puede hacer. Entonces, para que vean cómo vamos a trabajar, lo vamos a poner aquí en lo alto. Bonita. ¡Qué lindo, mija! Y esta es la base. Va. ¿Qué vamos a necesitar? Primero le echamos la que es la salsa roja. Después, yo voy a partir unos pedacitos de esto. Y ellos lo van a poner y le van a echar el queso. Eso y esto es jamón. Eso es jamón. Ya lo habíamos mostrado que era favorito. Lucía va a hacer una y sus hermanos van a hacer otra. ¿Sí? Ah. Porque esa pizza no nos va a alcanzar. Yo ya los conozco y una no nos va a alcanzar. Y nosotros nos comemos, Kashi, una de este tamaño, solo nosotros tres. Así que... Ese bigote no se les va a caer, así que no se lo estén tocando porque no se va a caer. Es que, es que me gusta tocar. Es que como de... Esto es antigenico. Porque el chef nos está tocando el bigote cuando está cocinado. Pero así está chef, sí. Bueno. No sé si dejarlo aquí o lo bajamos para que ellos alcance. Mejor abajo, ¿va? ¿Puedes grabar abajo? Vale.